Ay, yo también quiero imaginar un animal dibujado y tenerlo como macota y que me cuente mi recuerdo y me motive y me ayude Una paloma tenías que ser con estos gráficos de mierda, loco ¿Me acabas de cagar en la mano? Es esto, es esto, eso es todo, amigos Aló, gente, bienvenidos a un nuevo día de Leán Acá en mi canal, Leán de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas que me apasionan tanto como la serie de The Voice Y si les gusta esta ribera es de Gotham Store, les dejo el link de su página abajo En este video voy a estar hablando del capítulo número 7 de la tercera temporada Voy a estar recapitulando y analizando ciertas cosas desde mi punto de vista Alguien que no leyó los cómics, pero le encanta esta serie y me encanta hablar sobre ella Obviamente que también me gustaría abajo en los comentarios ver tu opinión al respecto También les aviso que el jueves que viene, si ya hace 6 días, pero vale la pena porque hacemos teorías de lo que va a venir el día siguiente Vamos a estar debatiendo sobre lo que pasó en este capítulo en el canal del Maestro Ciego Pueden seguirme en mis redes sociales que voy a estar avisando ahí con tiempo El video va a estar dividido en partes por si quieren ir directamente a alguna Y sin dar más vuelta voy a estar empezando con lo que es mi opinión del capítulo Capítulo llamado Una vela para acompañarte a la cama Que si vos preguntás a mí, la única cosa directa que veo en referencia a este nombre es Lo que pasó con Profundo Deep y su pareja y el pulpo Pero en realidad no se refiere a eso, sino que se refiere a lo que pasa justamente con Black Noir De hecho la misma sinopsis de este capítulo es lo que sería la publicidad del local donde Black Noir estaba ahí Que también está el video en Twitter, si lo quieren ver, les voy a dejar el link abajo Que se llama Booster Beaver's Pizzería, o sea la pizzería del castor Booster Me encantó esa referencia de hacer que Black Noir sea como un príncipe de Disney Con los animalitos ayudándolo y acompañándolo Pero a su vez también mezclado con los Looney Tunes Pero en vez de tener un chanchito vestido de traje azul Relatando y cerrando el telón, en realidad es un castor que tartamudea y todo también Eso fue cortito para el capítulo pero hermoso y seguramente sea importante para lo que se viene Pero hubo muchas otras cosas en este capítulo que la verdad algunas me vi venir En las teorías del video pasado y otras no me viven Ya desde el vamos la placa de este capítulo fue muy distinta a la del capítulo anterior El capítulo anterior como que se reía de que era imposible que lo vean en varios países Porque había mucho teta, culo, pito, lo que quieras Pero en este el aviso era mucho más serio Y decía acá no fue lastimado ningún animal ni abusado Y también tratamos con delicadeza el tema del suicidio Como uff, ok, duro Pero está bien porque nos prepara mentalmente para lo que fue Un muy buen capítulo que por ahí no le alcancen los niveles de euforia del capítulo pasado Pero sí que avanza mucho la trama Me hacía la idea de que era probable que Soldier Boy sea el padre de Homelander Y así fue y me gusta porque eso definitivamente cambia el panorama De lo que va a pasar con ellos dos en el capítulo que viene Y no solo de ellos dos sino también de Huey y Butcher Porque ahora vamos a ver cómo reaccionan cuando se enteren de esta nueva asociación Hablando de Huey y Butcher primero tengo que agregar que digo los nombres en inglés Porque así me gustan, me gusta como suenan mejor Y eso no significa que los pronuncie bien Y segundo por fin también conocimos el pasado no solo de Black Noir sino también de Butcher Que vimos más la historia de su hermano El cual Butcher ya estaba comparándolo con Huey en esta temporada Y como que no quiere que pase lo mismo Pero por otro lado tampoco hace mucho para evitarlo Por otro lado también tuvimos el inicio de la guerra mediática Entre Annie y Homelander En la que obviamente Homelander empezó a negar todo lo que Annie decía Y seguimos con esta parodia de que Homelander es como Trump Aunque ya más que parodia es una sátira Pensé que la parte de la guerra mediática iba a durar más en el capítulo O iba a acaparar más Pero en lo que estuvo, estuvo bien De hecho me gustó como Annie lo terminó cagando a Homelander Grabando todo lo que le dijo Pero ella estaba toda cagada en la pata También realmente me gustó lo que están haciendo con Kimiko Que en medio me lo vi venir Que ella iba a aceptar mejor sus poderes Y iba a querer recuperarlos Porque ahora iba a buscar una manera más útil y buena de usarlos Y también me gusta que le hayan dado de vuelta importancia a Frenchy Con sus habilidades Si podríamos decir que no hubo mucha acción en el capítulo Pero yo lo acepto completamente En especial porque los momentos que hubo Fueron ultra violentos Y de parte de Soldier Boy En el presente y en el 84 Actuando de la misma manera las dos veces Me gusta que a pesar de que en el capítulo pasado Venían trabajando que tenía un lado bueno En este como que lo trajeron más a la realidad De que por ahí tenga buenas intenciones en su cabeza Pero para el resto de las personas es una mala persona Y lo es La verdad que estoy un poquito triste Porque no lo puedo creer que ya pasaron 7 capítulos Y nos faltan solamente uno Y yo no quiero que le pase nada a Soldier Boy Porque me encanta el personaje Y lo quiero seguir viendo Pero bueno Por lo menos termina la semana que viene Pero en agosto ya se empieza a firmar La confirmada cuarta temporada Así que algo es algo Capaz que en el 2023 ya tenemos la cuarta Ahora quiero hablar más en específico De cada una de las tramas del capítulo Empezando por Los pibes del bien La guerra mediática empezó Después de los eventos del capítulo pasado Pero para el presente de este capítulo Ya pasaron 5 días En los cuales Annie no paró de hacer vivos Atacando a Vought y a Homelander Pero Homelander y Ashley De parte de Vought Contestaban diciendo Que todo lo que Annie dice es mentira Y no solo eso Sino que relacionaban Su relación con Kimiko Con su hogar de niños Diciendo de que ella Traficaba niños Porque según ellos Hay una conexión ahí French y Kimiko Después de 5 días Se ve que se pudieron recomponer Como para poder unirse A la causa buena Que Bacher no es una causa buena Especialmente para Kimiko Pero Lo que quiere hacer Annie Si es una buena causa Y me gusta porque claramente Los dos son útiles Para esta causa Kimiko va a recuperar los poderes Y Frenchy Ayudó a descubrir La debilidad de Soldier Boy De hecho me gustó la frase Con la que entró Frenchy a la casa Diciendo que Bacher es problema de todos Como para que Mothers Milk No quede solo Y no se haga cargo de él Originalmente el video pasado Había hecho la teoría De que si eso era jalota No capaz que Soldier Boy Tenía los poderes De adaptarse a lo que le tiraban Pero Frenchy Dedujo Que es el Novichok Que aparentemente Es un gas neurotóxico Ruso Y la única manera De conseguirlo Aparentemente es Viajar de vuelta a Rusia Pero justo cuando Estaban definiendo Si ir a Rusia o no Mothers Milk Recibió el mensaje Aparentemente La notificación de Twitter De que su hija Posteó algo en Instagram Y que era una foto Del evento De Homelander Que esto era otra cosa Que se venía gestando Del principio de la temporada Una pelea entre Mothers Milk Y el padrastro De Janine El padrastro es todo Obviamente que toda la charla Que Mothers Milk Y el padrastro De Janine Tuvieron Era básicamente Una disputa Entre alguien Que no votaba a Trump Contra alguien Que defendía a Trump A pesar de todo De hecho Hasta decía Que Annie Era como Hillary Clinton Obviamente que Annie No tiene nada que ver Con Hillary Clinton Pero es un poco El texto que están Parodiando O satirizando Todd cree Absolutamente Todas las cosas Que está diciendo Homelander Y está seguro De que Annie Trafica chicos Lo importante acá Es que Mothers Milk No estaba solo en esto Porque la madre De Janine Tampoco quería Que Todd La haya llevado A ver a Homelander Lástima que M&M Reaccionó mal A algo que El forro De Ted dijo Que fue la verdad Muy horrible Que es que Alguien tiene que ser Su padre La cuestión es que M&M se arrepiente Enseguida De la piña que le dio Pero fue una reacción Impulsiva Cuando se dio vuelta Y vio a su hija Se arrepintió más todavía Porque estará bien Con su expareja Que de hecho Lo entienden Se entienden bastante Pero ahora su hija Parece que la está perdiendo Mientras tanto Veíamos todo lo que pasaba Con Frenchie y Kimiko Que Kimiko se estaba Recomponiendo Y quería bailar Con Frenchie Para sentir sus brazos Porque ella Decía que antes Eran como un papel Me gusta porque Estos detalles Ayudan a la inmersión De ponerte De que alguien Con super fuerza Este como una persona normal Y la cuestión es que Kimiko le muestra A Frenchie El mensaje que Le había mostrado A Annie Antes Porque también hubo Un momento lindo Entre Kimiko y Annie Donde aparentemente Kimiko tomó alcohol Por primera vez Y ahora ella está Más segura de sí misma Porque ve lo que está Haciendo Annie La quiere ayudar Quiere hacer el bien Y quiere recuperar Sus poderes Porque sabe que Todo lo que le pasaba A ella No era de los poderes Sino de ella misma Entonces ahora está Como una mejor posición Para poder aceptar Los poderes Y por eso es que Ella acepta esto Y se lo pide a Annie Y Frenchie También acepta esto Porque es lo que ella quiere Lo único que me sonó Medio raro acá Es lo que le contaba También Kimiko a Frenchie Diciendo de que Vos sos más que un beso Sos la familia Y yo dije Uff No estará mandándolo A la familia son ¿No? Pero bueno Todo obviamente Sale del corazón De que ella quiere Proteger a la familia Y Annie De manera muy fácil Y muy conveniente Sí Logra robar El compuesto B Pero no solo eso Sino que ve La información Sobre el B24 Y se entera De que De 3 a 5 usos Aparentemente Puede ser letal En diferentes personas Había como efectos secundarios Problemas en los pulmones Separaba el corazón Se ve que no todas las personas Actúa de la misma manera Y justo cuando Annie Estaba saliendo del edificio Se le encontró Homelander Que obviamente Él estaba viendo Todo lo que Annie hacía Aunque creo que no vio todo Porque si me preguntase a mí Si Homelander hubiera visto Que Annie había agarrado Compuesto B No le hubiera dejado salir Con eso para mí Y resulta de que Annie Apenas apareció Homelander Se ve que puso play Y ahora todo el mundo Por lo menos los seguidores De Annie Se enteraron de varias cosas Primero Homelander Confirmó que mató A Alex Sonic Otra cosa que es importantísima Es que Homelander Confirmó que si Annie No desmiente Todo lo que venía diciendo El próximo objetivo Era matar a Huey Pero ahora que saben Todos los seguidores Esto Huey está protegido Porque si le pasa algo A él Cagó Porque se va su imagen A Tacho O eso creemos Porque en la vida real Pasan estas cosas La gente que sabemos Que no puede morir Muere Y las personas Que nosotros imaginamos Que fueron los asesinos No les pasa nada Mira el caso de Blue Hawk Por ejemplo Y la misma Annie Termina la conversación Diciendo Veo lo insignificante Que sos Lo único que te protege Es tu fama Y acá te la estoy arruinando Pero obviamente Después que se cerró El ascensor Annie estaba como Palpitando Y estaba re desesperada Obviamente que esto Homelander También lo debe haber sentido Porque recordemos Que tiene súper oído Y también tiene súper visión O sea que Debe haber sentido Que ella tenía miedo La cuestión es que Annie Lo llama a Huey El cual muy convenientemente No atiende el teléfono Pero si lo atiende Batcher El cual dice Si, si le voy a decir a Huey Y el resto de los pibes Deducen De que Batcher No le va a decir Nada a Huey Por ende el objetivo De Annie Ahora es ayudar A Huey Por más de que Él no quiera Y es un poco hipócrita Porque es un poco Lo que él ya Le discutía a él En capítulos anteriores No me salvé Si yo no te lo estoy pidiendo Bueno Ahora ya va a ser Eso Pero bueno Es entendible Porque Huey Realmente está en peligro Y mientras tanto Kimiko se puso de vuelta El compuesto B El original Y recuperó sus poderes Hubo un segundo En el que dije ¿Qué pasa si explota O algo por el estilo? Cuando se lo estaba poniendo Fue como Muy tensionante Esa escena Pero bueno Salió todo bien Y ahora Los pibes buenos Tienen dos objetivos Salvar a Huey E ir a buscar El gas Para detener A Soldier Boy Capaz que se dividan Los grupos French y MM Vayan a Rusia Mientras Kimiko y Annie Vayan a Tratar de salvar a Huey Después está Obviamente El otro lado De los pibes El de Huey Batcher Y Soldier Boy Que vimos que están Aparentemente En una casa del campo De Leyenda El que era El ex jefe De bot Que al principio Lo vimos viendo Otro comercial En el que Soldier Boy Cantaba Y para mi Canta re bien No se Me encanta Todo el personaje Y vimos como Leyenda Está arrepentido De todo lo que Hizo por el Porque de hecho Soldier Boy No peleó en la segunda Guerra mundial Como el dijo Cayó dos semanas tarde Para sacarse fotos Básicamente Y esto se lo contó A Huey El cual lo tenía Medio como un héroe Soldier Boy se cree un héroe Pero el resto No lo ve como héroe Y esto Huey Se lo echó en cara A Soldier Boy Más adelante Y le llevó una cachetada Después lo vimos A Soldier Boy Cubriendo sus necesidades Pajeándose Viendo a Señoras adultas Porque según él Envejecen como un buen vino Y también lo vemos Completamente adicto A la marihuana Porque según Batcher Eso ayuda a controlar Su PTSD Su trauma de guerra La cuestión es que En este capítulo Se sumaron traumas A Soldier Boy Que parece que está Escuchando voces Que originalmente Creía que eran Cosas del mentalista Pero puede ser Que esté escuchando Voces de otra cosa O que también Sean partes del trauma Y la cuestión es que Encuentran donde Está mentalista Gracias a una deducción Que Huey tiene Respecto a los remedios Que él tomaba Por ser bipolar Y bueno Huey siendo útil Bien Sin necesidad de los poderes Y cuando lo van a buscar Vemos un par de cosas Interesantes Como por ejemplo Que Butcher Tiene sangre en la oreja Por primera vez Para esta altura Huey usó el compuesto B Cuatro veces Y le sangró el oído En la tercera Y Batcher usó Por lo menos Cinco veces el compuesto Y le sangró el oído A la quinta Así que se ve que Batcher Tiene un poco más De resistencia Que Huey Digo esto porque Para mí puede ser relevante Para el capítulo que viene Y la cuestión es que Cuando se estaban acercando A la zona De donde se suponía Que iba a estar Mentalista Cayeron en una trampa Y Mentalista Lo mandó a dormir A Batcher Más adelante voy a hablar De eso Voy a seguir hablando De lo que pasó Mientras Batcher dormía Que es que Huey Medio se peleó Con Soldier Boy Porque Huey Quería protegerlo a Batcher Pero Soldier Boy Ya lo daba por muerto Y que había que seguir Con la misión Y acá es cuando Huey Se empieza a cuestionar Muchas cosas Ve que Soldier Boy Escucha voces Y está como muy perseguido Y a pesar de que Soldier Boy Tenía razón con estar perseguido Con el cura Y con la monja Huey no está de acuerdo Con sus maneras Y las cosas que hace Y dice Y eso llevó a que Cuando encontró a la mentalista Se lo sacó de encima Lejos de Soldier Boy Para que por favor Ayude a Batcher Y se lo sacaba de ahí Acá es cuando vemos Que Huey cambió Las prioridades Es como que se olvidó De Homelander Y para él La prioridad Es ayudar a su familia Huey no tiene problema En poner en peligro Su vida Pero no quiere Que Batcher Pierda la suya Y acá es cuando Huey Busca empatía Con el mentalista Y lo logra De hecho Le dice Una hermosa frase Que es Nadie es tan duro Y los que dicen serlo No lo son realmente Obviamente Se está refiriendo A Soldier Boy A Homelander Pero capaz también A sí mismo Y justo cuando Butcher fue despertado Por el mentalista Porque Huey le había prometido Que si lo hacía Lo llevaba a otro lado Soldier Boy Lo interrumpió Y le pegó Una especie de dagazo En el ojo Para que no pueda usar Sus poderes con él Huey de vuelta Le hizo frente Así como le hizo frente A Homelander Le hizo frente A Soldier Boy Bien Huey Y Soldier Boy Lo puso en su lugar Lo sacó volando Y Batcher iba a reaccionar Ante Soldier Boy También Pero también se ocupó De Huey Y Soldier Boy Antes de cagar A trompadas A mentalista Le pregunta Qué pasó Quién fue Y acá es cuando Soldier Boy Se entera de todo De que fue Black Noir Pero fue empujado Por Stan Edgar Porque Stan Edgar Le iba a sacar El puesto Para su hijo Dato interesante Parece que Esta información Soldier Boy No se la dio A Butcher A Butcher Y a Huey Pero los tres Terminaron juntos De vuelta En la cabaña De leyenda O sea sigue estando En el mismo lugar Ahora tengo que hablar De lo que le pasó A Butcher Mientras Huey Y Soldier Boy Medio peleaban El poder de mentalista Lo que hacía Era meterte En una pesadilla Eterna Hasta que te quedes Deshidratado Tirado en el piso Y lo que le estaba pasando A Butcher Era justamente Recordar Todo lo que le hizo A Lenny Todo lo que él siente Que le hizo a Lenny Cuando en realidad Fue su padre Pero después empezó Hacerlo a él ¿Por qué? Porque vimos la cantidad De cosas Que Butcher Sacó de su padre Primero que nada El padre dice Voy Como él Segundo Toma alcohol desenfrenado Como él Tercero Trata a la gente Que ama De manera violenta Y los saca De su vida Insultándolos Como su padre También Todo con esta filosofía De que hay personas Que se merecen cachetadas Butcher En todos estos recuerdos Sentía Que su padre Necesitaba cachetada Pero pensando esto Se olvidaba De que lo importante Era su hermano menor Por eso es que Cuando vimos el recuerdo Del que William Se va Y lo deja a Lenny Solo en la casa Butcher Viendo todo esto Se pone mal Como diciendo No te vayas No lo abandones Y de hecho acá también El William De 16 y 17 años A su hermano Lenny Le dice lo mismo Que le dijo su padre No seas un mariquita Y después más adelante Vimos que se pone Todo más turbio Porque ahí es cuando Lenny Le empieza a hablar A Butcher adulto Porque obviamente Esto es una pesadilla Y para hacerla peor Vas a hacer que la persona Que vos sentís Que le arruinaste la vida Te va a estar hablando a vos Echándote toda la culpa Esta pesadilla Está exteriorizando Todos los grandes miedos Que tiene Butcher Porque no solo es El recuerdo de Lenny Y el odio hacia su padre Sino que también Está pensando muy seguido En Huey Cuando tiene este recuerdo Y me gustó que Lenny Le diga algo que es verdad Todos se mueren por tu culpa Porque vos los empujas Y los tratas así Y Butcher siente Que tiene toda la culpa De que Lenny Se haya suicidado Porque lo dejó solo Y justo cuando Butcher Estaba viendo a Lenny Se despertó Y estaba viendo a Huey Y a los dos Le quería pedir perdón Pero lo interesante acá Es que Butcher Con toda esta pesadilla Que después Vimos que de noche Estaba llorando Recordándola Todos creíamos Que había servido Para que Butcher Conozca sus prioridades La prioridad Tenía que ser cuidar a Huey Pero cuando recibe El llamado de Annie Diciendo que de 3 a 5 dosis Causa la muerte Butcher En vez de contarle esto A Huey Lo que le dice Es que necesita Más compuesto B Y él sabe bien Que él tomó 5 Y Huey 4 Pero también sabe bien Que necesita Huey Para que se teletransporte Para agarrar más compuesto Y aparte Porque Butcher No vio el camino Que tuvo Huey En este capítulo Porque él estaba dormido Porque Butcher Lo único que recuerda de Huey Es que quería seguir adelante Por más de que su vida Esté en riesgo Ya vimos que lo viene haciendo Hace varios capítulos Y capaz no le dijo Esta información por eso Pero lo que queda claro acá Es que Huey No tiene para nada La información De que hay efectos secundarios Con el B-24 Después tenemos A Homelander y Bot En el capítulo Lo vimos escuchando El video de Annie Y enojándose De vuelta Escuchando el pitido Pero a la vez Como parecía que se calentaba A la vez que se enojaba Pero claramente Era enojo Y miedo Porque se le están notando Varios traumas No solo porque está perdiendo El público Sino porque No para de recordar Lo que pasó en la pelea De hecho La próxima escena Que vemos Es de él Dando un discurso En que En el público Ve a alguien Que se parece a Soldier Boy Y casi actúa De hecho Necesita bajarse rápido De ese discurso Porque no da más Está como que Se queda sin aire Y de hecho Vemos ese lindo Momento El que va a buscar La leche Que va a buscar la leche Que él tanto Disfruta sacar Pero esta vez La saca desde el principio Y obviamente Que esto lo ayuda A relajarse Con lo que lo disfruta Ese acto es parte De la campaña Para Bob Singer Que es el mayor Que estaba hablando Con Stan Edgar En el primer capítulo Que Homelander Tenía que hablar bien De él Y como Bancar la campaña De él Pero lo único Que hizo en el discurso Fue hablar mal De Annie Starlight La cuestión es que A pesar de que El público Lo está bancando La gente de atrás Sea el político Y la misma Victoria Que estaba en el público Se dan cuenta De que tiene que Dejar de ocultar todo E ir de frente De hecho Victoria le hace frente Aunque sabe Que le puede salir muy mal Y le dice todo esto Obviamente Esto es porque Annie le cortó el rostro A Victoria en el capítulo pasado Y ahora lo único Que le queda a Victoria Es volver a liarse con él Ella le sugiere De una manera Muy directa Y violenta Muy a lo Stan Edgar Pero Homelander Muy bien No se lo tomó Que lo que tiene que hacer Es dejar de mentir Decir que Soldier Boy Está de vuelta Que él es una amenaza Y que lo van a poner Bajo control No que ahora Está todo bajo control Pero Homelander Esto no se lo tomó bien Y justo cuando La estaba ahorcando Ella obviamente Tenía un as bajo la manga Que le dio un papel Con información A cambio de un pequeño favor La pregunta acá es El favor que ella le pide ¿Es el mismo favor Que le pidió a Starlight En el capítulo pasado? Que la apoye Con una campaña Que ella está preparando Esa campaña Que era por Comillas Las chicas Comillas O es otra cosa nueva Capaz relacionada Con su hija Porque no sabemos Nada de su hija todavía Y la otra cosa importante Es que es la información Que le dio a Homelander Porque le cambió Completamente la cara En ese momento ¿Es información Relacionada con Annie Starlight? ¿O es información Relacionada con Soldier Boy? Otra cosa que vimos En este capítulo De Homelander Fue que la fue A ver a Maeve Por suerte No estaba muerta Pero la tiene presa Según sus propias palabras Te mantengo viva ¿Por qué? Porque quiere usar Sus óvulos Para tener un hijo perfecto Algo muy tétrico Pero muy Homelander A la vez Quiere tener otro hijo Parece como que a Ryan Lo está dando por perdido ya Pero no creo que sea tan así Y la cuestión es que Maeve Se da cuenta De que Homelander Está tapando Con maquillaje Su moretón Y es como ella dijo Un top 3 De los mejores días De su vida Porque por fin Lo ve sufrir Por fin lo ve Enmascarar No solo los golpes Sino sus miedos Porque el hecho De que haya ido Con ella Para preguntarle Dónde están Ya es claramente Porque está cagado En las patas Y no sabe qué hacer Y Homelander La dejó ahí Por lo menos Hasta que le saque Los óvulos Sabemos que ella Va a quedar viva Después de que Homelander Cae en la trampa Con Annie A la noche La vemos tener Una conversación Obviamente Que no sabía Que ella me estaba filmando Así que Hay quilombo mediático En serio Con lo que hizo Annie Y le corta a Ashley Porque recibe La llamada De Soldier Boy Que vemos que Soldier Boy Hizo 2 más 2 Con la información Que Mentalista le dio Se acordó que en 1980 Le donó esperma A Vogelbaum Que era el científico Que hizo todos los experimentos Con Homelander Pero lo que es Claro Es que Es del esperma De Soldier Boy En 1981 Fue cuando nació Homelander Y en 1984 Fue cuando Stan Edgar Decidió Dejar de lado A Soldier Boy Para empezar a darle lugar A Homelander El cual obviamente Vino mucho tiempo después A Bot Que eso lo pueden ver En el capítulo 8 De The Boys Diabolica Y resulta que Soldier Boy Después de todo lo que venía Repitiendo En los últimos 2 o 3 capítulos Siempre quiso tener un hijo Y tratarlo Bien De su época Tratarlo Básicamente A las piñas Recordemos que no le había gustado Nada La imagen De el padre Con los bebés Acuestas Usando cosas Que para él Era como De mujer Y ya sabemos Cómo trata A las personas Que contestan De una manera Histérica Según él Así que por más De que él quiera Tener un hijo Y que quiera Ser un buen padre Que de hecho Dice algo Que realmente le creo Si me hubiera enterado Que iba a tener un hijo Se hubiera dejado el lugar Sin que me echen Le creo eso Pero también creo De que con sus maneras No iba a ser nunca Un buen padre Pero la cuestión acá Es que a Homelander Le cambia completamente La cara Cuando escucha todo esto Hay como una especie De cúmulo de emociones Hay un momento En el que parece Que se le cae la baba Dándose cuenta De que el héroe De toda su infancia Resulta que es su padre Esta persona Que casi lo mata Y le está dando miedo Le está diciendo Mirá No me tenés que tener más miedo Porque ahora quiero estar con vos Es algo que Homelander Siempre quiso El afecto Que alguien lo quiera Por como es Que mejor que un padre Que es básicamente como vos Y lo que es también Muy interesante Es que lo que pasó Con Homelander Es lo mismo que él Quiere hacer con Maeve Vamos a ver si se da cuenta De que capaz Todos los traumas Que él tuvo Son los traumas Que le va a generar Al nuevo chico Porque él nació De un esperma Comillas donado Y su hijo Va a nacer De unos óvulos Comillas donados Para qué Para ser al hijo perfecto Cosa que él es Y un poco Homelander También se debe dar cuenta De que se convirtió En lo que juró destruir Que es Vogelbaum El científico Que le arruinó su vida La cuestión es que es Homelander Y no creo que esto Le afecte tanto Capaz que no lo ve así De hecho Pero lo importante Es que seguramente De hecho Al principio del capítulo Que viene Veamos un reencuentro Entre padre e hijo Ahora con otro tono Pero eso no fue Lo único que vimos De Homelander Y los siete Vimos muchas otras cosas Como por ejemplo Vimos que pasó Con a Train Que yo ya lo había dado Por muerto Porque todos sus arcos No tiene problema No tiene problema En atacar a Starlight En frente de los medios Tampoco tiene problema Con mentir Con todo lo que pasó En el herogasm Pero no quiere Hacer la película Y seguramente tenga problemas Con aceptar este corazón No digo problemas físicos Sino problemas morales De querer aceptarlo o no Y querer seguir Con este juego De tener que jugar Para Bot Sin que él pueda opinar Y hacer lo que él quiera Porque convengamos Que hacer una película De un joven drogadicto Que es salvado Por un entrenador Tom Hanks En blanco Es medio raro Que es obviamente Lo que él ve Y por eso no quiere Hacer esa historia Y dice no Fue mi hermano El que me salvó Y después tenemos A Deep Profundo Que lo único que vimos Con él Fue que quiso Abrir su pareja Al punto de que Quiso invitar a Ambrosia El pulpo que conoció En el herogasm Para que también Tenga relaciones Con su pareja Y ojo que ella trató Porque hasta se acostó Ahí Pero no pudo Y acá fue donde Se rompió La fricción Que ya venían teniendo Entre Deep Y su esposa Porque claramente Deep no quiere Depender más de ella Porque él siente Que todo lo que logró Lo logró Él solo Sin necesidad de ella Cuando todos sabemos Que no Así que vamos a ver Qué caga se manda Próximamente Y el otro integrante De los siete Que también vimos Mucho en este capítulo Es de Black Noir Que por fin Conocemos más de él Y por fin Nos rellena más La historia De lo que habíamos visto En el 84 Como dije antes Black Noir Está sentado En el restaurant Que es El patrocina Por así decir Por lo que se da a entender Estos son dibujos Que él imagina Desde que es chiquito Y capaz que todos Los dibujos de la pizzería Los hizo él Y por eso es que La pizzería es de él Y esos dibujitos Que él debe tener Por haber visto Muchas películas Y dibujitos de chico Lo ayudaron Lo ayudaron a Sobreponerse A varios traumas Y con esta linda Obra de teatro Aprendimos muchas cosas La primera cosa Que nos muestran Es lo malo Que era Soldier Boy Con él Porque le había arruinado La chance De estar en la película Beverly Hills Cop Película que fue muy famosa Y salió en 1984 Protagonizada por Eddie Murphy Soldier Boy Hizo lo mismo Que hizo con Hughie Pero un poco más allá Fue ponerlo en su lugar Por haber dicho algo De una manera muy histérica Según los ojos De Soldier Boy Después saltamos Al año 84 Que nos rellenan Las cosas que nos faltaban De la historia Que Mallory contó Por ejemplo La charla de Black Noir Y Stan Edgar Estaba más amplia Porque vimos que Stan Edgar Es el que ideó Todo el plan Para sacarse de encima A Soldier Boy A mí me parece muy raro Que Stan Edgar Entregue A su mejor soldado A los rusos Pero bueno Aquí te dice Capaz que Stan Edgar También tiene algo que ver Con esos rusos Y Black Noir Obviamente que Llevó a cargo La misión Porque tenía Todo en contra de él Y tuvimos la recreación Animada De lo que fue La pelea En la que vimos Como Soldier Boy Lo hizo Pija Que si me preguntás a mí Y si comparamos Cómo lo hizo mierda El dibujito animado No quedó tan hecho mierda Cuando lo vimos En el capítulo En el que Mallory Nos contó Pero bueno Ya sabemos que Todas esas heridas Que tiene Black Noir Todo este trauma Que fue interpretado En este hermoso momento En el que supimos Todo lo que él sentía Solo con ver Una máscara negra Fueron hechos Por culpa de Soldier Boy Y por eso es que Él ahora tiene Tanto miedo Y por eso es que Los dibujitos le dicen Tenés que afrontar Este miedo Tenés que ocuparte De esto También los dibujitos animados Dicen que él es una persona Muy sensible Y no lo demuestra Y nadie lo sabe Así que todo indica Que Black Noir Le va a hacer frente A Soldier Boy Pero bueno Ahora viene la parte De teoría falopa Obviamente que pueden ser Posibles spoilers Tengo muchas cosas Que decir Así que si no te querés Potencialmente spoilear Gracias por haber llegado Hasta acá Si te gustó Te sirvió el video No te olvides de suscribirte Para ver más videos como este Y empiezo con las teorías Falopa En 3 2 1 Ok El capítulo que viene Seguramente comience Con Hoplander Y Soldier Boy Encontrándose en persona Escondidas De Butcher y Hughie Seguro Soldier Boy va a estar Como cegado Con esta oportunidad De por fin ser el padre Que él tanto deseaba ser Y Homlander capaz Que también esté cegado Con esto de tener Un padre como él Pero no veo Para nada De que termine bien Esta relación Ya sabemos Cómo enseña Soldier Boy Pegándole a las personas Que actúan de manera histérica No tratando bien No dando el cariño Que Homlander busca Homlander quiere Que lo quieran Que lo abracen Que lo mimen Y Soldier Boy No va a hacer eso Ni en pedo Pero capaz que Homlander lo que quiere Es que lo traten En medio como Soldier Boy lo trata Pero para mí Lo más probable Es que Homlander Termine la temporada Matando a Soldier Boy Porque se enojó Con él Por algo Y Soldier Boy Antes de morirse Le saca los poderes A Homlander Y veo Que la temporada Termina con Homlander Sin poderes Porque en esta temporada En este capítulo Se confirmó De que los que no murieron En el Hierogasm Perdieron los poderes Que es lo que le había pasado A Termita Parece que Termita Había quedado chiquito Después también está El factor de la información Que Victoria Le dio a Homlander Porque seguramente Sea muy importante El capítulo que viene Capaz que la información Sea algo sobre Annie Que la va a dejar Muy mal parada Ante el público O capaz sea la información De que Soldier Boy Era su padre Y Homlander Siga el juego Con Soldier Boy Para traicionarlo Eventualmente Porque ya sabía todo Otra teoría es que Probablemente Soldier Boy Quede expuesto Ante todo el público Y todo el mundo Y todo el mundo Le tenga miedo A él Y Homlander Termine matándolo Para ganar de vuelta A la gente Y lo haga llorando Prácticamente Y lo veo a Homlander Cuando lo mata A Soldier Boy Diciendo No te necesito Ahora Si sigo con la teoría De que Homlander Termina matando A Soldier Boy ¿Qué pasa con Black Noir? ¿Va a terminar Peleando con Soldier Boy? Yo creo que sí Pero creo que va a perder La pelea Black Noir No sé si va a terminar Muriendo Pero siento que la pelea La pierde Ojalá que la gane No creo que Mother's Milk Termine matando a Soldier Boy Porque creo que es un trauma Que ya empezó a superar En el capítulo pasado Lo que sí veo Que va a pasar Con Mother's Milk Es ver como Todd se termina Separando de Monique La ex Pero también es probable La otra teoría Que tenía De que Homlander Descubra el B24 Y lo use con la gente Que lo banca Como por ejemplo Todd Y como dije antes El video para mí Se va a separar Frenchie y M&M Van a ir a buscar Lo que es el gas Mientras Starlight y Kimiko Van a ayudar a Huey El tema es Cómo lo van a interceptar A Huey Y si van a lograr Evitar que Huey Se quiera poner El compuesto B Otra vez más Porque es probable Que aunque Huey Se entere De que puede morir Lo haga igual Después hay tantas Variantes en el medio Para resolver En un capítulo Que la verdad No puedo armar Un hilo Pero sí Hay cosas importantes Por ejemplo Victoria Además de la información Es probable Que Victoria Quiera probar Sus poderes Con Homlander Y le salga mal Y después su hija Quiere a venganza O algo por el estilo O también está el tema De que Victoria No se vaya Sin antes matar A otras personas ¿Por qué digo esto? Porque yo veo Muy difícil Que sobrevivan Todos los pibes A esta temporada Frenchie y Kimiko Uno de los dos Es un gran candidato A morirse Por cómo están las cosas Es probable Que Frenchie muera Porque me parece raro Que Kimiko muera Cuando recién acaba De recuperar los poderes Pero por otro lado También es una gran candidata Annie Starlight Porque es una muy buena persona Que no van a poder Dejar viva Porque va a seguir Arruinando a Vod Y que no le sorprenda Que si Annie Termina muriendo Huey no le va a importar Más su vida Y va a seguir metiéndose B24 Para poder eliminar A todos los que Hicieron algo malo Para ella Capaz que Victoria Termine matando A Annie Starlight Huey vea esto Y use sus poderes O tome el compuesto Para pelear con ella Se teletransporta Justo cuando ella Usa sus poderes Y la termina matando así Lo que para mi es seguro Es que el capítulo que viene Se cierra el arco de Huey Contra Victoria Y capaz sea de hecho Salvándola a Annie No vengándose Pero ahí es cuando Para mi Butcher se va a dar cuenta De la situación Y va a ser él El que lo frene a Huey Para salvarlo Del lado de los Seven También tenemos que A Train Va seguramente A quebrarse No va a poder aguantar Mucho esto Seguramente va a pasar Algo similar a lo que pasó Con Tori Stark En Iron Man 1 Que está dando el discurso Que le dieron para que diga Pero en medio del discurso Cambia y dice la verdad Y eso sumado A la gran cagada Que seguramente Deep se mande Hablando en este Programa que es muy especial Seguramente lleven A Vought al piso Y arruinen completamente La empresa Entre Annie Entre el video De Homelander Entre lo de A Train Entre lo de Deep Todo Todo al piso Y por eso es que creo que Ashley va a quedar pelada Y que va a terminar Volviendo Stan Edgar A mi me gustaría Que Stan Edgar vuelva Para una cuarta temporada Pero también es probable Que vuelva Y Soldier Boy Lo termine matando Porque todo lo que le pasó A Soldier Boy Es culpa de él Así que están las dos opciones O vuelve para ser De vuelta al jefe O vuelve para ser asesinado Pero bueno gente Estas son algunas teorías falopas Que se me ocurren ahora No se olviden de ver el debate Que seguro vamos a tirar Más teorías falopas Y capaz le peguemos Como venimos haciendo hasta ahora Espero que les haya gustado Servido el video Si así fue No se olviden de darle me gusta Que sirve un montón Si son nuevos Acá tiene botón para suscribirse Y a enterarse Cuando suban más videos Como los que van a estar Apareciendo acá De otras series y películas Que estuve viendo últimamente Como siempre Muchas gracias por haber llegado hasta acá Y nos vemos en el próximo video de Lea ¡Suscríbete al canal!